Que es el amor, es el amor Amor profundo es lo que siento al cantar Poco hay en el mundo que me haga sin vibrar En mi alegría se esconde siempre un lagrimón Sé que todo termina y que hoy juega hoy Herida estoy por una pena loca De la que no me curo Y así pasan los años y se ahondan Me afloja y pide que siga Y me parte la boca cuando canto En este tiempo, en este tiempo de antifaz Así cambian las modas Tu quiero ahí estás Siempre cantando Y siempre fiel a tu verdad Oye la misma calle El barrio vive en ti Herida estoy por una pena loca De la que no me curo Y así pasan los años y se ahondan No afloja y se ahondan No afloja y pide que siga Y me parte la boca cuando canto La 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 la, la la la, la la la, la 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 Gracias